Bienvenidos a nuestro programa Entrevista. Los últimos hechos internacionales nos llevan a plantearnos numerosas preguntas en torno a lo que está ocurriendo en Ucrania, también en Medio Oriente y en la franja de Gaza. Queremos buscar una respuesta a través de Alexei Mugin, destacado analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. La tragedia del avión Malasio ha afectado sin duda al mundo entero, incluso a aquellos que en cierta forma se han visto alejados por la crisis, por la geografía o por la temática. Se han visto involucrados, sensibilizados con este tema. ¿Cómo podría evolucionar o cambiar el curso de la crisis ucraniana? Es muy probable que la tragedia que ha ocurrido con el Boeing 777 constituya una encrucijada en la así llamada crisis ucraniana. A partir de este momento puede haber dos opciones. Uno, agravación del conflicto militar entre los países involucrados en la crisis y que participan en ella. La segunda opción es el comienzo del proceso pacificador real que permitirá a Ucrania edificar una nueva estructura política capaz de establecer relaciones entre las autoridades de Kiev y las autoridades autoproclamadas de las regiones del sureste de Ucrania. De todas formas, es un punto crucial que va a cambiar la naturaleza de la situación política. Ya han pasado varios días desde esta tragedia, desde esta catástrofe. ¿Cómo podría realizarse una investigación seria, profesional e independiente cuando el lugar del suceso ya ha sido alterado por distintas razones? Está claro que el estado de guerra en el que se encuentra este territorio ha obstaculizado el acceso inmediato de los expertos y ha hecho difícil la recolección de pruebas para esclarecer todo el asunto. Por desgracia, ni Kiev ni Estados Unidos han contribuido de momento al proceso de investigación. Además, la ola de desinformación que se ha levantado en las redes sociales y en los medios de comunicación perturba el proceso de investigación objetiva. Por supuesto, los especialistas seguirán trabajando a pesar de las dificultades y parece que pronto nos enteraremos de la parte técnica del asunto. Me refiero sobre todo al desciframiento de los datos registrados en las cajas negras. Pero es evidente que algunos, entre ellos Estados Unidos y el gobierno de Kiev, están haciendo énfasis en el aspecto político, explotándolo al máximo. Mientras no cambien esa postura, no habrá lugar para un proceso de investigación objetiva. Usted menciona el elemento político dentro de una tragedia humana. Hemos escuchado numerosos testimonios en función de ello. También en respuesta, el presidente ruso llamando a no politizar esta tragedia que afecta a las personas. Pero, en función de lo que usted cree, ¿cuál se han elaborado una serie de distintas teorías en relación a lo que podría haber ocurrido con esta tragedia? ¿Se está realmente sacando beneficio político, sacando conclusiones anticipadas, sin antes ni siquiera haber puesto un pie, un investigador, en el lugar del suceso? Algunos políticos no les honran las teorías e hipótesis de conspiración que fueron anunciadas después de la catástrofe, cuando todavía no se sabía nada. Lo cual pone en evidencia la prioridad del aspecto político que rige las acciones de algunas partes del conflicto. Me refiero sobre todo a Kiev y Estados Unidos. Puede calificarse de meritoria la actitud de las autoridades rusas, que ha sido bastante moderada al respecto y no incide en los aspectos políticos, dirigidos por los representantes de la comunidad internacional, sino que sigue insistiendo en la investigación del aspecto técnico por parte de los expertos que deberían presentarnos las conclusiones más o menos imparciales de lo sucedido. Y luego, a partir de las conclusiones objetivas de la investigación técnica, será posible tomar medidas y decisiones políticas. Se han elaborado distintas teorías respecto a esta tragedia. Más allá de las políticas, también hay quienes se han aventurado a diseñar qué podría haber ocurrido. En función de lo que usted opina, accidente, error, premeditado, ¿cuáles serían las causas de esta catástrofe? Creo que este acto formó parte de la operación militar que han llamado operación antiterrorista y que fue uno de los elementos de la guerra mediática contra Rusia. Todas las tendencias y el trasfondo político que han emergido en los últimos días confirman este punto de vista. En términos de beneficio político, los adversarios de Rusia se beneficiaron totalmente de la tragedia. No importa si fue un accidente casual o si se trata de un derribo premeditado de un avión civil. Y eso influye, de alguna manera, en el resultado general de la investigación y, por supuesto, puede tergiversar la verdad que supuestamente están buscando los especialistas internacionales. Usted habla de los contrincantes de Rusia se han visto muy beneficiados con esta catástrofe. ¿Quiénes son puntualmente? ¿Por qué Kiev o la Unión Europea, recordemos cómo comenzó la crisis ucraniana, eran los actores principales? Hoy en día se han convertido en actores más bien pasivos y son otros los protagonistas de lo que está ocurriendo en Ucrania. No considero a Occidente como una fuerza monolítica que se oponga a Rusia. Está claro que los parámetros, la configuración de la Guerra Fría en la que estábamos hace cierto tiempo, han desaparecido. No existe ninguna confrontación ideológica. Diré más. Rusia es un importante socio económico y comercial de la Unión Europea. Por eso, en lo que está sucediendo veo ante todo un origen económico relacionado con la competencia. Los Estados Unidos, desde el mismo comienzo de la crisis ucraniana, declararon que estaban dispuestos a desplazar a Rusia del mercado europeo y ocupar su lugar. Lo que están haciendo ahora es avanzar en este sentido. Con este propósito, utilizaron el golpe de Estado, la operación antiterrorista, que de hecho es una operación militar a gran escala contra la población del país, y ahora se aprovechan de la caída del Boeing 777. Está claro que estos son los elementos de un esquema común. Lo más probable es que se trate de un intento de ciertas empresas estadounidenses de acceder al mercado ucraniano primero, y luego al mercado europeo donde anteriormente no tenían demasiada presencia. Mientras tanto, Rusia ha desempeñado el papel de principal culpable. Y parece que, además, hay involucrada una fuerte lucha competitiva entre empresas estadounidenses, ya que una parte de esas empresas, como ExxonMobil, por ejemplo, colaboran con Rusia, en particular con la empresa Rasneft, en el Ártico, etc. Las sanciones económicas le causarán mucho daño. Es evidente que la administración de Barack Obama apoya, digamos, a los rivales de ExxonMobil. Es algo obvio. Usted habla de distintas etapas, como si existiese un guión preescrito. ¿Es posible que exista tal situación? Lo más importante es que este guión realmente existe. Tiene que ver poco con la propia crisis ucraniana y con lo que está sucediendo en el sureste de Ucrania. En realidad, tengo la impresión de que el tono de la situación en el sureste es dictado desde fuera. Y que los horrores que se produjeron allí, me refiero a lo que pasó con Bercut en Maidán, donde lo estaban quemando, básicamente, algo que es inadmisible para un país europeo, la situación en Odessa y en Mariupol, las matanzas de los civiles, se presentan como una operación antiterrorista. En realidad, es exactamente lo contrario. Para las autoridades legítimas, tanto las europeas como las rusas, les resulta totalmente imposible tratar con el nuevo gobierno de Kiev. Evidentemente, Kiev no controla la situación. Entonces, la pregunta es, ¿quién controla esta situación? Es una pregunta retórica. ¿Quién controla esta situación? Usted dice, no es Kiev. Este no es un proceso natural, es artificial. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces en Ucrania? ¿Por qué se gestó este conflicto? ¿Cómo debería haber realmente fluido la situación en el país? Por desgracia, no existe una respuesta simple a esta pregunta. Por una parte está Kiev, que cumple con la voluntad de los Estados Unidos, que de hecho llevaron a Piotr Poroshenko a la presidencia. Por otra parte, están los oligarcas ucranianos, que ahora están creando una especie de principados feudales en el territorio de Ucrania, y que están dispuestos a negociar o incluso enfrentarse con Poroshenko. En realidad, Ucrania se está desmoronando como un castillo de arena en las manos de aquellos que fingen controlar el país. Las fuerzas externas, en este caso los Estados Unidos, están interesadas en promover los intereses de sus grandes empresas, en particular los de Shell y Chevron, que ahora están sellando contratos muy ventajosos con las nuevas autoridades de Ucrania. Por desgracia, la Unión Europea tiene aquí un papel bastante pasivo y al parecer tendrá que pagar por todo el desorden que existe en Ucrania mediante la asociación de Ucrania con la Unión Europea y por consiguiente asumir la responsabilidad política por lo que sucederá allí en el futuro. Por supuesto, los Estados Unidos consideran la posibilidad de que Rusia a sí mismo se sume a este grupo y patrocine la restauración de las infraestructuras ucranianas que se están destruyendo rápidamente a causa de la guerra. Pero al parecer, las autoridades rusas tienen planes totalmente diferentes. Usted ya habla de la reconstrucción, de que Rusia se sume a la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, son reiteradas las críticas hacia Moscú, hacia el Kremlin, de no participar o entrabar incluso una negociación, un diálogo, una salida pacífica a la crisis ucraniana. ¿Qué tiene que hacer entonces Rusia para que Occidente entienda que el Kremlin está dispuesto y llama reiteradamente al diálogo? Ante todo, las autoridades rusas, por supuesto, tienen que actuar con sensatez y paciencia, porque a Rusia la están provocando para que participe en la crisis ucraniana, sobre todo en el papel de agresor. Este papel le fue designado de antemano. Mientras tanto, Rusia no ha demostrado ninguna agresividad y ha actuado estrictamente en el marco del derecho internacional. Sin embargo, si analizamos el espacio mediático, se creó la impresión de que Rusia había impedido el territorio de Ucrania, algo que no se produjo en realidad. Lo más significativo fue que el Consejo de la Federación autorizó al presidente ruso a usar la fuerza militar de Rusia en el extranjero, pero Putin decidió no ejercer ese derecho. Entre el momento en que se produjo esa autorización y la rueda de prensa en la que dijo que esto no era necesario, se llevó a cabo en las redes sociales y en el espacio mediático toda una imitación de acciones bélicas. Me parece que es muy elocuente. La guerra mediática a propósito de Ucrania es en realidad una forma de lucha competitiva sin cuartel entre Rusia y los Estados Unidos. Ucrania es el escenario de esa lucha. Hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de analizar los acontecimientos. Sí, sin duda. Son muchos los factores que influyen en la crisis ucraniana. Usted ya mencionaba varios de ellos. El factor económico también hablaba del rol informativo. ¿Cuál es el papel que están jugando los medios? ¿Estamos en presencia de otra guerra mediática? Sí, realmente. Se suele decir que la Tercera Guerra Mundial será una guerra atómica. Pero, en mi opinión, la Tercera Guerra Mundial ya está en marcha y es una guerra informativa. Su diferencia respecto a las guerras anteriores radica en el hecho de que las operaciones militares no se ven como el elemento determinante, sino como un elemento auxiliar en la guerra mediática para crear un nivel de emotividad necesario, un nivel de tensión entre países y entre ciertos grupos sociales dentro de estos países. En este sentido, si tomamos este panorama como un hecho real, muchos sucesos se vuelven totalmente obvios y también se vuelve transparente su trasfondo. Incluso salen a la luz los beneficiarios de la situación actual en Ucrania. Sin duda, se trata de una lucha de competencia muy intensa en el ámbito de la economía. Ya vamos a profundizar un poco en este tema de que dice usted de que la Tercera Guerra Mundial está ejecutándose en estos momentos. Pero también me gustaría preguntarle sobre otro factor que también está desencadenándose en Ucrania. El este, ya vemos lo que está ocurriendo con Danesk y Lugansk, también en Kharkov. Pero ¿qué pasa en el otro lado, en Occidente, con las minorías polacas, con las minorías rumanas? Está claro que aquel fenómeno de nazismo que se ha generado en Ucrania, no de fascismo, sino precisamente de nazismo, fue implantado ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Hitler ocupó el territorio de Ucrania y realizó allí sus experimentos con la consciencia humana. Me parece que ahora estamos observando una especie de renacimiento del nazismo en un territorio en particular. Y seguramente el curso que ahora han tomado las operaciones militares y aquella crueldad hacia los civiles, especialmente del territorio ruso por lante del sureste de Ucrania, debería llamar la atención y dar pie para considerar la conducta agresiva de Kiev, que, por cierto, tiene una explicación bastante clara y racional, como una manifestación de la naturaleza política del nazismo, la cual, en esta etapa, se expresa a nivel de un programa político. Es necesario que este programa se lleve a cabo y ambos bandos lleguen a una comprensión pacífica de estos procesos. Y, según parece, para ello hará falta una presión desde fuera. Desgraciadamente, la vacuna contra la guerra ya está caducando. Ya pasó bastante tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Cambiaron varias generaciones, la gente ya había olvidado lo que es una guerra global. Y ahora, en el territorio de Ucrania, se presenta una situación que puede conducir a la escalada del conflicto militar en muchos países, incluso en todo el mundo, que Dios no lo permite. La historia del inicio de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial nos demuestra que, en principio, es posible. Puede surgir un pequeño incidente que entra en sintonía con las expectativas de un importante grupo de influencias en todo el mundo interesadas en una escalada del conflicto y así se enciende una hoguera mundial. Es una técnica bastante antigua, no tiene nada de nuevo. Y, según parece, solo una opinión pública consolidada en contra de la guerra puede hacer enfrentarse a este mecanismo. Una vez que empieza el proceso de indiferencia, la guerra se hace prácticamente inevitable. Ya lo vimos con claridad a principios y a mediedos del siglo pasado. Me parece que, en este caso, Estados Unidos asume una parte de la responsabilidad. Últimamente, durante las llamadas crisis en Libia, en Siria y en Irak y también en Afganistán, a menudo han ignorado el derecho internacional, con lo que lo han devaluado en gran medida. Incluso pone a la ONU al servicio de sus intereses, lo cual es inadmisible. Esta debilitación de las instituciones y la desconsideración hacia el derecho internacional llevan a que los países se cansen de la imposición desde fuera. Están dispuestos a obedecer o bien a luchar contra los intentos de dominarlos y de ignorar sus intereses nacionales. Entonces, es cuando se crean las premisas para un conflicto global. Estas son las premisas, entonces, para, o podrían estarlas, para un conflicto global. Y justamente miramos a Siria, a lo que ocurre en Irán, incluso en Afganistán. En Irak y Siria se están viendo seriamente afectados por un extremismo sin precedentes, prácticamente, como es el caso de Estado Islámico, que busca crear su propia formación de Estado geográfico entre ambas, en estas regiones, entre ambos países. ¿Cómo se puede detener este avance que parece ya imparable, que está llegando incluso a las afueras de Bagdad y también de Damasco? Por desgracia, es prácticamente imposible parar este avance. La cuestión es que la fuente de la agresión que está destruyendo los institutos nacionales como medios de defensa contra este tipo de intervenciones de los radicales desde fuera conduce automáticamente a una intervención. Lo observamos ahora en forma suave en distintas partes del mundo, donde Estados Unidos tiene puestos sus intereses nacionales. La forma de un Estado nacional es la forma más eficaz de defensa contra este tipo de intervenciones. Una vez que se destruye esta formación política, una vez que se destruyó en Libia y se realizó el intento de destruirla en Siria, enseguida sucede la intervención. Un ejemplo clásico en este caso es Afganistán. Estados Unidos no es capaz de controlarlo. Una vez que anunciaron su retirada de Afganistán, allí llegaron los talibanes y nadie los puede parar ya. Me parece que en este caso Estados Unidos se comporta de una manera cuando menos irresponsable. Está destruyendo las formas tradicionales de Estado nacional y con eso se está preparando el terreno para la intervención, que a primera vista puede parecer caótica y sin embargo tiene un carácter bastante predecible y persigue, entre otros, intereses económicos. Afganistán se convirtió en un laboratorio mundial de drogas. Esto es algo muy difícil de negar. Nuevamente confluye el factor económico, ¿cierto? Estábamos viendo que, por ejemplo, volviendo un poco a la crisis ucraniana, incluso la situación en Siria o Irak, donde Rusia y Estados Unidos siempre han tomado distintos roles, quizás incluso antagónicos, claramente. En el caso de Ucrania se ha visto que, en cierta forma, se ha buscado aislar a Rusia en el escenario internacional. Incluso a través de Estados Unidos vemos coqueteando con socios que han sido históricos por parte de Rusia. Sin embargo, Rusia reacciona de cierta forma y inicia su gira a Latinoamérica. ¿Cómo se está planteando, cierto que si hablamos de una tercera guerra mundial, este nuevo escenario? El aislamiento de Rusia es un factor muy interesante que Estados Unidos trata de usar para recuperar la configuración de la Guerra Fría. No en vano, solo recientemente se ha mencionado este término y se ha hablado de su vigencia. El propio reinicio de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos que en su momento promovió Hillary Clinton fue el que supuso el principio de esta operación bastante simple. El problema reside en que entre nosotros no hay contradicciones ideológicas y la recreación de esta configuración tiene un carácter exclusivamente virtual y de momento Estados Unidos domina en el espacio virtual. Tienen los medios técnicos para la creación de este Frankenstein político. Como resultado, Estados Unidos trata de hacer esto. ¿Para qué? Muy simple. Está acostumbrado a vencer a Rusia en el seno de esta configuración. Si Rusia finalmente acepta entrar en este juego y acepta las reglas que plantea Estados Unidos, al final perderá la partida, ya que Estados Unidos domina en el aspecto técnico y en parte en el militar y desde el punto de vista de la adulteración de la guerra informativa son ellos los que tienen una clara ventaja. Pero Rusia se está comportando de una manera típica. Conserva la calma, respeta la legislación internacional y exige el respeto a la legislación internacional. Me parece que, de hecho, la presente situación no puede ser resuelta sin la intervención de una tercera o una cuarta parte. Me refiero a la Unión Europea y a China, jugadores globales que están interesados en la conservación en la medida de lo posible de la configuración que tenemos ahora, que están interesados en que Rusia participe en el reparto de los recursos mundiales y en la formación de un nuevo sistema financiero. Al parecer, los esfuerzos de Rusia han tomado este rumbo. Crear una relación privilegiada con China, conservar la relación especial que la una a la Unión Europea, tal vez desarrollar la construcción de un nuevo escenario con los países de América Latina y, en suma, crear un sistema alternativo de gestión mundial de los recursos y las finanzas en el cual Estados Unidos ocupará un determinado lugar, pero no será ciertamente el dominante. Esta situación es precisamente la que Estados Unidos no está dispuesto a admitir. Estamos hablando, seguimos con esto de la Tercera Guerra Mundial y estamos viendo de que el conflicto se desarrolla en el plano diplomático, en el plano informativo, en el plano militar, pero también en un plano militar global, diplomático, global, informático, global. ¿Qué etapas podríamos ver dentro del mediano plazo o en el próximo plazo en torno a esta línea que usted nos explica? Por desgracia, Kiev tiene recursos bastante limitados, tanto de tiempo como financieros. Por eso, creo que en un futuro inmediato, lo que veremos será una escalada del conflicto militar en el sureste de Ucrania. Seremos testigos de una serie de provocaciones que serán organizadas para reforzar el intento de creación de un control militar en el territorio. Desgraciadamente, Estados Unidos ayudará a Kiev a conseguirlo. Le interesa que para el otoño o a más tardar en invierno se haya establecido el control sobre los territorios. Existen compromisos adquiridos con determinadas compañías estadounidenses que necesitan explotar los yacimientos de recursos naturales de Ucrania. Pienso que Rusia y la Unión Europea conforman el conglomerado internacional que más sufrirá la crisis ucraniana y deben unir fuerzas para no permitir una catástrofe humanitaria en Ucrania y llevar el conflicto al plano político. Eso es justamente lo que lleva pidiendo Rusia desde el comienzo del llamado conflicto ucraniano. No podemos dejar de hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos en la franja de Gaza. ¿Qué guión siguiendo su línea de explicación se está desarrollando allí en Israel? Creo que en Israel la situación se ha complicado mucho. Se trata de un país con gran potencial militar que realiza una escalada en su agresión. Y lo que pasa es que el presidente de los Estados Unidos Barack Obama le ha dedicado muy poca atención al problema del Estado israelí. El Estado israelí está en una situación muy incómoda que va en relación con el aumento de la presencia de elementos radicales islamistas en la región. Esto lo podemos ver en lo que ocurrió en Libia, en Siria, ante lo cual Israel hace una muestra de su capacidad militar para demostrar a los actores del mundo islámico que no hay que meterse con Israel. Lo que yo temo es que el presente estallido del conflicto tenga sus motivos en esto precisamente. Y en ese sentido, Estados Unidos, la ONU, organismos internacionales que están viendo lo que ocurre en Palestina, en la Franja de Gaza, respecto a este poderío militar de Israel y a sus intenciones, ¿cuál va a ser el papel que van a jugar ellos? ¿Van a jugar algún papel? El problema consiste en que Estados Unidos está librando una guerra informativa contra Rusia. Y su punto de enfoque es precisamente este. Israel ha notado esto, como también los radicales islamistas. Estados Unidos puede volver el foco de atención a esta región y la ONU podría quizá jugar un papel, como también podrían hacerlo, porque Estados Unidos tiene intereses mucho más importantes en juego en Ucrania. Me temo que la situación tomará un carácter más pluricéntrico. Los puntos de conflicto se multiplicarán muy rápidamente, ya que muchos de los adversarios de Estados Unidos aprovecharán para resolver sus problemas ahora que Estados Unidos está enfocado en una lucha global contra Rusia. Justamente, hemos visto cómo este año se han incrementado o han tomado otros matices o han iniciado nuevos conflictos bélicos, Ucrania, decíamos Siria, Irak, ahora Israel, Palestina. ¿Existe cierta relación entre estos conflictos? ¿Cuál es? Por supuesto, desafortunadamente las relaciones de carácter económico. Estados Unidos, al implementar su política en el norte de África y el Medio Oriente, intenta, a través de sus empresas transnacionales, hacerse con el control de los recursos energéticos y a la vez debilitar a sus competidores, como Arabia Saudita o Catar, para recuperar el rol de líder mundial en el mercado energético. Luego de haber pasado por un periodo de reagrupación de fuerzas y de haber descubierto grandes yacimientos energéticos, Estados Unidos ahora intenta volver a ser un gran exportador de petróleo y gas sobrepasando a quienes tradicionalmente jugaban ese rol. Entre esos países está Rusia, que ha pasado a ser su principal adversario. Pero también son adversarios en esta área países que hasta hace poco eran aliados como Catar y Arabia Saudita. Y actualmente la compleja interrelación de conflictos en la zona se ha vuelto tan compleja que resulta prácticamente imposible de resolver. Es un verdadero nudo guardiano que no se puede sino cortar. Rusia está entre los que intenta buscar solución a estos problemas al proponer que organizaciones alternativas ajenas a la influencia estadounidense elaboren sus propias políticas económicas a nivel global sus propias reglas del juego a saber una OPEC del gas. Hay mucho interés en la formación de esta organización no solo en América Latina que tradicionalmente muestra interés en las iniciativas de Rusia sino también en China e incluso en Qatar. Medio de todos estos factores en el plano militar los factores económicos el petróleo el gas el geoestratégico Ucrania Siria Irak ¿Cómo es posible hallar una solución global a los conflictos félicos? Se alcanzará una solución global a estos conflictos militares ya sea en cuanto Estados Unidos vea sus intereses económicos globales completamente satisfechos o si es que Estados Unidos decida renunciar a estos intereses a mí me parece que la segunda opción es la más justa hacia el resto del mundo para conseguir que Estados Unidos adopte esta postura es necesario que el resto de la comunidad mundial adopte una postura común que diga ya basta Estados Unidos debe respetar el derecho internacional y las instituciones de la ONU que deberían ser el mecanismo que controle el apetito de aquellos países que intenten dominar el mundo en el plano militar el comportamiento de Estados Unidos se parece al de un niño que apenas ve el dulce hace todo lo posible para obtenerlo Muy bien muchas gracias interesante visión geopolítica de lo que está ocurriendo tanto en Ucrania como en Medio Oriente y en general en todo el mundo muchas gracias por su análisis Muchas gracias Era Alexei Mujin destacado analista internacional que nos daba su visión sobre los conflictos actuales que están desarrollándose el mundo y cómo podrían evolucionar en el corto y mediano plazo Muchas gracias por estar con nosotros será hasta una próxima edición del programa Entrevista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!